Y la Administración Municipal radicó ante el Consejo de Arauca el proyecto de la modificación del presupuesto del 2019. Concejales de la mayoría inspeccionarán obras de la Administración Municipal. Dos nuevos proyectos fueron radicados en el Consejo Municipal de Arauca, uno por la Administración Municipal la modificación del presupuesto 2019 y el otro de la bancada del Partido Cambio Radical. El Partido Cambio Radical, en cabeza de la Concejalina Garrido y Andrés Padilla, radicaron un proyecto por medio del cual se crea el Observatorio de Delitos Sexuales contra los Niños y Niñas y Adolescentes del Municipio de Arauca. Proyecto que va para la Comisión Primera y estaremos haciendo los estudios pretendientes que le corresponde a la Presidencia, a la Mesa Directiva, y luego se le estará dando al ponente que le va a corresponder este proyecto. El Presidente del Consejo Municipal de Arauca manifestó que el reglamento interno le da 10 días para asignarle ponente a los proyectos. El reglamento dice que tengo 10 días para tenerle asignación de ponencia y estaré cumpliendo los 10 días el jueves, pues yo considero que días antes estaré entregándolo. La Administración Municipal radicó el proyecto para la modificación del presupuesto del año 2019. Hay otro proyecto ya para modificación del presupuesto del 2019, radicó la Administración el viernes a tipo 6 de la tarde, 5 y algo, entonces en el transcurso de hoy el señor Secretario está entregando a los concejales el cuerpo del proyecto y también estaré esperando y analizando para darle ya su respectiva ponencia que es Comisión Primera también. Ya hay dos proyectos para la Comisión Primera. Los concejales de Arauca realizarán algunas inspecciones de algunas obras del municipio de Arauca. En este momento estamos haciendo a través del Consejo Completo, se hizo una proposición que es muy sana, muy respetuosa, así como la puede hacer cualquier ciudadano, de ir a verificar las obras en qué curso lleva, cómo va la ejecución, si los recursos que se aprobaron le dio un impacto social al desarrollo de la economía del municipio, de los mismos ciudadanos y eso se está haciendo, es un trabajo en equipo, hay algunos concejales que se han molestado para no asistir a esto, pero es el deber ser de los concejales, como lo puede hacer cualquier ciudadano, ir a verificar obras, si se cumplieron o no se cumplieron con el objetivo de esta inversión. Los concejales de la mayoría del municipio de Arauca después de tres años se preocupan ahora por las obras que adelanta la Administración Municipal. ¿Será que es por el año electoral?